¿Qué acaba de pasar? ¿Qué pasa? ¡Se va a matar, candelabro! ¡Pero si no hay nada! ¡Aaah! ¡Oh, cielos! ¿Pero qué coño pasa, no? WTF ¡Hola, chicos y chicas! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Estamos aquí en Roblox con Nacho más y Elías. ¡Hola, amigos! Hola, soy yo, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Bueno, vamos a ir al elevador de miedo. ¡A la ascensor! ¡Vamos, chicos! ¡Todos juntos! ¡Aquí! ¡Chuu! ¡WOW! ¡Aaah! ¡No puede ser! ¡No! ¡Que viene! Vámonos, vámonos, corre. Me ha matado. ¿Por qué he muerto nada más meterme en esto? Estoy escuchando música muy cringe. Es verdad, tienes como papa. Música old school. Sí, pero es en plan muy siniestra con esto, ¿sabes? ¡Ah, Jasón! ¿Pero qué pasa? A ver… ¿Por qué siempre mata este? ¿Qué se supone que hay que hacer aquí? ¡Qué buen mapa! ¡Venga, vamos, chicos! ¡Ah, sobreviviré! ¡Venga, rápido! ¡Todos al ascensor! ¡Venga, todos al ascensor, rápido! ¡Corre, corre! ¡Que empiece en cinco segundos! Vale, vale, ya estamos, ya estamos los cuatro. Chicos, chicos… Vamos a descubrirlo como si fuéramos… ¡Lola, en la cara de Nacho! ¡No! La leyenda del reto de likes… ¿Joker? ¿Es verdad? ¿El reto de likes? ¿De cuánto va a ser? Dice la leyenda que son 2.500. ¡Ahí acabo! ¡No! ¡2.500 likes, yuuu! Y si no… ¡Ah, aquí viene el Joker! ¡No, cuidado! ¡No! ¡No! ¡El Joker es un asesino! ¡Madre mía, de mi vida! ¡Oh, cielos! ¿Qué vamos pasando de aquí? ¡Oh, cielos! ¡Totem! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh, cielos! ¡Pero yo arriba, coño! ¡Ahí está! ¡Pero por qué tú arriba! ¡Yo siempre arriba, tete! ¡No, que viene el Joker! ¡No, que salta con nosotros! ¡Joker, totem! ¡Oh, cielos! ¡Salta, salta, salta! ¡Ponte debajo mío! ¡Ponte debajo mío! ¡Dios mío! ¡No puede! ¡Joker, Joker, no! ¡No puede! ¡Noooo! ¡Es que se ha vivido! ¡No! ¡He ganado! ¿Quién es el mejor? ¿Quién es el mejor? Oye, ¿por qué no venís conmigo? ¡Oh, cielos ha ganado! No sé, estoy FK. ¿Qué haces? ¿Podéis venir conmigo? Que estoy sola con una chica. Yo estoy… Chicos. Bueno, os dejamos intimidar. Hola, Linda. Pero ahora… Eh, Pankrit. Truco, trato. Eh, trato. ¿De dónde has cogido eso? Yo solo tengo una linterna. ¿Qué pasa? ¿Qué se supone que pasa aquí? Mira, es la casa de mi madre. ¿Ah, sí? ¿Por qué? ¡Oh, cielos! ¡Oh, cielos! ¡Oh, cielos! ¡Me ha matado! ¡Cuida, cuida! ¡Que está ahí el asesin… ¡Es como una calabaza! ¡Aaah! ¡Ah, me subo! ¡Fuck! ¡No! ¡Lo hemos bugueado! ¿En serio? ¡Ay, ay, ay! ¡No, no! ¡¿Por qué lo mueren las chicas?! ¡Por qué haces eso, chica! ¡Ponte aquí, Pankrit! ¡Sube, sube, rápido, sube! ¡No se puede! ¡No se polla! Ponte, ponte tú abajo, tú abajo, tú abajo. ¡No, no! ¡Tonto, tú arriba! ¡Oh, cojones! ¡Tú abajo, tonto! ¡Hemos ganado! ¡Sí! ¡Que eres el mejor! Os he salvado, que lo sepáis. Y no es broma. ¿El qué? ¿Qué te ha pasado, Elias? Porque he vuelto a entrar para que vaya a matarme a mí. ¡Ay, qué buena gente que es! ¡Oh, cielos! ¡Vamos a por el truco o trato! ¡Truco o trato! ¡Un creeper! ¡Un creeper! ¡No! No, chicos. No es el creeper. No es ese de Minecraft. ¿Otro? ¿Cómo que otro? What the fuck? ¡Oh, cielos, chicos! Creo que va a comenzar. ¿Qué dice? ¡Ah! Eh, loco, pero… Eh… It's the… It's so terrorrific, dude. Oh my god, XD. Oh, creo que podemos volver a entrar. ¡Vamos a salvo! ¡Tengan cuidado! ¡Vamos a camuflarnos entre estos! La voz interactiva de Sónico. Madre mía. La música que suena da miedo, eh. Sí, es muy siniestra junto a esto. Soy ágil. Soy muy rápido. Oh, cielo. Imagínense que pueda tucar. Ya hemos ganado. Ah, no. Ha ganado solo uno. Pero ¿cómo eres Sonic? ¿Por qué? No lo sé. Tú cállate que sos un tucán. Pero no te metas con mi, Elías. ¿Qué haces? Ya, pero ¿por qué? ¿Cómo has sido? Yo quiero cambiarme también la skin. Yo… Ahora luego te enseño, Elías. Yo te enseño. Soy un aborto, soy un aborto. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Es como Blendy. No sé qué es. Os cielos y las cosas. Ah, pero está en el mismo, ¿no? Que antes. Hey, chicos. En la calabaza esa. Me cago en mi existencia. Pero ¿qué haces? Quita. Salta. Salta. Ven, salta. Sueña cantando. Ríe, soñando. ¡Ah! ¡Quita, calabacín! ¡Quita! ¡Pero que deja! Es que… Es… Es… Es tonto el chaval… ¡Que me lo traes! ¡No, señor! ¡Eres tú el que me lo ha traído, imbécil! ¡No, Sonic! ¡No! ¡Corre, Sonic! Creo que estoy escondido. Me ha agarchado. Pero qué… ¡Oh, cielos! Estoy escondido aquí en el Porsche de la casa. ¡Vamos! ¡Se ha ganado! Se ha perdido, Nacho. Se ha ganado todos. Porche… Es como el carro de mi padre. Mira, mira. Pankiri, Pankiri, mira. ¿Qué le pasa? ¿Quieres una linterna? ¿Quieres linterna? ¿Pero estás ligando? ¡Calamardo! Velegar con… Oh, fuck. Oh, cielos. ¡No puede ser! Les dije que se imaginen que tuque Calamardo. ¡Lol! ¡Que vive la piña debajo del mar! ¡Va de esponja! Oh, what the fuck? ¿Por qué no vamos a salir? Porque… Da mucho miedo. ¡Ay! ¡No! ¡Se está acercando! ¡No puede ser! ¡Calamardo! ¡No! ¡Oh, cielos! ¡Va a aparecer aquí! ¡Noooo! Pero… ¿Por qué yo he muerto de repente? ¿Pero por qué han muerto todos? ¿Qué es esto? No lo sé, cielos. ¡Me encanta la velocidad! ¡Coño! ¡Cantificado! Solo ha sobrevivido uno que está subido encima de la barandilla. Te llama Cedarutoa. Te llama Fede. Federico. Hola, soy Sonic.exe. ¿Qué tal? Hola, Sonic. Hola. ¿Cómo se encuentra usted? Totoexe. Muy bien. Totoexe. Hola, ¿qué tal? Pero ¿qué te pasa? Jamón. ¿Eso qué? Jamón. Es como tú. Chicos, tengo un candelabro. Tengo un candelabro para iluminar. ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué pasa? No ha pasado nada. ¡Me ha matado el candelabro! Pero si no hay nada. ¡Oh, cielos! ¿Pero qué coño pasa? What the fuck? ¿Qué me pasa? No entiendo. ¡Oh, cielos! Creo que es la parca. ¡Oh, cielos! Me ha matado. Es la muerte. ... ¿Pero qué ocurre? ¿De qué se están riendo? ¡Que vienen! ¡Ayy! ¿Pero esto qué es? ¡Hemos ganado! Sí. ¡Oh, cielos! ¡Les asustaré con este peluche de feriado! ¡Oh, cielos! Atrás Satanás. ¡Ayy! ¡Este peluche contiene agua bendita! Es como Nacho Ghostface Me agachaba, no hay miedo Tu cara, fantasma Maldita sea, el screen me mató Oh no, el screen me quiso ¿Y por qué lo llaman Ghostface, tío? Porque tiene la cara de un fantasma Ni que tuviese participación En una serie de Minecraft Troll Tío, tío Que estoy matando a todos Correrías El viejo de candelabro en la mano Oh cielos, atrás Satanás Me estoy comiendo un hijo de Satán No sé qué coño es ¿Qué hemos ganado? Bueno, yo no, porque moría antes Elías, eres yo en la vida No sé qué sos, pero me gustan Mira, acá cuento nueve velas Cuatro a cada lado Y una central SSP106, oh mierda, no esté yo, lo conozco Tengan mucho cuidado Es una cosa de piedra que viene y te come Este, hoy en... Oh si, don't fuck No, 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 huyan Salten arriba y no morirá Toma, a ver, perdés pelo Pero, ¿qué, qué? Oh, santos ¿Pero qué cree mi pata ese? El candelabro te protege de la muerte Mira, le acabo de buggear XD No te puedes matar Sos tu pendejo Hoy en Mystery Modes tenemos a SPC06 Hola a todos, soy yo, MrLockendero747 247 a Gría ¿Y qué hemos ganado? No me lo creo ¿Hemos ganado? ¡Siii! ¡Siii! No se preocupen Tengo el poder del candelabro El poder del candelabro ¿Y este por qué tiene como un dragoncillo en la mano? No lo sé Ese se trata del peluche con agua bendita Agua bendita Lo conseguí en el feriado de 1972 Ese no es el feriado, maldito, güey ¿En el que maldicieron? ¿Qué carajos? ¿Qué es Güell? No entiendo, una verga Güell no es un pozo o algo así ¡Oh, no! ¡Es la película maldita de The Ring! ¡Corre! ¡No! ¡Es la niña! ¡La niña! ¡Oh, cielos! ¡Corran y no vayan a matar! Mira, es Nacho en los vídeos Es Nacho en los vídeos, mira Está quieta Oye tú, pendeja Déjame en paz No tengo nada que ver con su bella Hola, Masi Ja, 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 ja ¡Eh, eh! ¡Que me mata! ¡No! Me he muerto, no sé cómo Oh, cielos Ahora entiendo por qué lo llaman la película del grito Yo no fui Fue mi hermano Me hackearon Oye, ¿cómo consigo cosas? Yo quiero conseguir cosas de esas Pancry, sos tonto Ja, ja, ja Perdón Fue mi hermano Pancry, sos un higüe puta Oh, no, cielos Lo siento, perdóname Me hackeó mi primo celular Mira cómo ha ganado Mira cómo ha ganado Mira para arriba Mira para arriba ¿Qué pasa? ¡Los! A ver si llega aquí, eh Aquí no llega, eh Oh, cielos Mírenme a donde estoy Estoy situado en el panel de teclados ¿Alguien quiere una pizza? Espera, aquí quiero subir con vos Pero Este No me seas, pendejo No funciona, tutorial No me seas, pendejos Vaya pinche vaina Déjame, porfa Te doy una pizza Ten cuidado Está el hombre, calabaza Cómeme la verga No puedes dejarme acá ¡Ah, qué! Oh, cielos Me tiró Ahora pensará que estoy muerto Oh, no, no puede ser Oh, cielos Pero el estate no va a saltar, eh Oh, cielos Me escondí Toma ahí Tío, que perdió No Yo no me voy a mover Porque no lo necesito Ya he ganado la prátida La prátida Oh, cielos Me volví a subir al panel de teclado Oh, cielo Se me subió De barn De barn Simpson Era algo de Barn Homero Eso era una buena Barn creo que es cobertizo El que hace con la ¿Qué hace con la moto de sierra? Oh, cielos Oh, cielos Oh, cielos Oh, cielos Mierda, ¿cómo puede ser? Oh, cielos Este es muy sangriento Tío, diómelo porque Venga, venga, saludo Yo sigo vivo Pero, pero Pero que creepy es eso, ¿no? Es muy siniestro, tío Es demasiado siniestro, diría yo Seguimos vivos Porque Elías y yo Somos dos negores XB, jaja Yo también soy vivo Cállate a vos Nadie te invitó a esta fiesta de cumpleaños Pendejo youtuber Mira, tocó la flauta Dislike porque subís mi necraft Tu vi más pvp, please Jaja 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 ¡Qué guapos de sótano! Esto no es un sótano, tonto Aquí me llevaron en la escuela ¿Eh? ¿Qué? ¿Pero y eso? Me mataron ¡Oh, cielos! No, que alguien lo sabe Corran, corran Hola, soy la voz interactiva De la... De tu... Hola Hola Todos Soy yo ¿Sabéis quién es yo? No, jajajajajaja No podéis saberlo Porque nunca dije mi nombre ¡Que me mata! ¡Ah! ¡Ay! ¿Alguien puede hacer de cebo? Podrán matarte Pero nunca podrán quitarte la sonrisa ¡Qué bonito! ¡Bien! Otra vez gané Era un campeón, ¿eh? Oye, Masi ¿Te podemos ver de ahí? ¿Para qué, amigo? Si toda la victoria asegurada Era un poco tramposo, ¿no? ¡Qué mayor que eres! Hola, chicos Soy yo La leyenda de Bendy Bendy vs. Gigsaw Hola Hola Oh, cielos Soy como Mickey Mouse Pero un poco extraño Mira ¡Oh, cielos! No, este payaso de Sou ¡No! ¡Nos va a hacer jugar a un juego! ¡Gigsaw! Es Gigsaw Oh, cielos No puede ser Cuanto menos se lo esperen Acabará con vosotros ¡Oh, mierda! No sé qué que es este Verga Viene aquí a agarcharme Yo quiero jugar a un juego ¡Juega conmigo! ¡Oh, cielos! ¿Dónde se dejó el triciclo? ¡Agría! ¡Jajajajaja! XDDDDDDDD Oye, pero ¿está bogeado o soy yo? No lo sé Creo que... ¿Qué demonios ha pasado? ¡Digsaw, disculpa! Te duele la cabeza ¡Este es el último piso! ¡Me comentan! ¡Ugh! Sobrevivemos al último piso. De la piso, pues venga, bajo pa' sobrevista. ¡Lol! Eres un campeón. Hola, soy Bendy. Quizás me requiere. Mira, he bajado. Vengo a jugar. Mira cómo cojo el candelabro. ¡Mierda! ¿Sabéis lo que va a pasar acá? Coge el candelabro con el codo. ¿Sabéis lo que pasa acá? Aquí viene el asesino. Hazón, el asesino. ¡Oh, mierda! ¡No! ¿Cómo corran? ¡No! ¡Cómo corren! Hay un agente de policía encerrado. ¡Corran! ¡Que me da cuchilla! ¡Me clava el cuchillo en la pija! ¡Oh, ciego! ¡No! ¡Oh, cielos! ¡Creo que viene a por Bendy! ¡Nada, Archo! ¡Au! 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 ¡Maldita sea! ¡Ja! 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 ¡Cuidado, Masi! No te recomendaría ir por esa ubicación. ¡Hola, Masi! ¡Oh, cielos! ¡No! ¡Mamá, que nada más! ¡Aguía! ¡Oh, cielos! ¡Oh, cielos! ¡Oh, cielos! ¡Voy a sobrevivir! ¡Ya está! ¡Ah, pues no era la última! ¡Vaya! ¡Oh! ¡Oh, cielos! Estábamos ubicados en el penúltimo piso. Ahora sí, vamos a ver el último. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Espérense, que yo también quiero llegar! ¿Pues llega? ¿Charlie? ¡Charlie! ¡Charlie, Charlie, are you here? ¡No sé quién carajo sos! ¡Deja de romper las bolas con mi pinche nombre que no voy a ir! ¡Oh, mierda! ¡Que viene! ¡Que es muy rápido! ¡Y mete miedo! ¡Oh, cielo! ¡Pero a lo mejor quiere, amigos! ¡Oh, cielo! ¡Creo que se propulsa con sangre! ¡Hola! ¡Ah, no! ¡Me matan! ¡No! ¡He muerto! ¡Ah! Creo que tiene un sistema de propulsión a través de sangre. ¡Gracias, baby!